Bienvenidos. En nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez y fieles al principio de seguridad con la que cuentan nuestras instalaciones, los invitamos a poner atención a las instrucciones de evacuación que deben seguir en caso de emergencia. Si se produce una situación que sea considerada como emergencia y que requiera la evacuación del recinto, siga las instrucciones de los líderes de evacuación que podrá identificar por los chalecos reflectantes. Les recordamos mantener la calma, no correr, no bloquee las salidas y diríjase por las vías de evacuación hacia la zona de seguridad destinada a evacuar esta área de la Universidad. Universidad Adolfo Ibáñez, comprometida con la seguridad de sus alumnos, docentes, colaboradores y visitantes. Mutual de Seguridad y Universidad Adolfo Ibáñez, construyendo cultura de seguridad.